Eso es, vamos a hablar del más campeón de América, el más de todos. ¿River ya está en Bolivia? No, el más campeón de América, no, es independiente. No, 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 en la jornada, en el presente, tiempo actual, 2015. Mariano viene a ser juicio. No, no, eso es a lo largo de la historia, pasado, tiempo atrás. Muy bien, Mariano es la especialista. El más campeón de América es el ganador, es el ganador de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. Cuerta, no grite, no grite. ¿Quién ha ganado ese título? ¿Ustedes de los que dicen no olvidemos el pasado? No, no me diga eso. La Copa Sudamericana la ganó River, me estoy tentando. ¿Y quién ganó la Recopa? La Recopa también, River se la ganó San Lorenzo. ¿Y quién es el más campeón de América entonces? En este año, me estás apurando, pero... No, no estoy apurando, es plena realidad. Nos remitimos a los hechos, entonces. Bueno, vamos a hablar entonces de River, que ya está en Bolivia, porque va a enfrentar a San José de Oruro. Si bien está en Santa Cruz de la Sierra, porque San José está a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el equipo de Muñeco Gallardo va a llegar nada más que dos horas, casi tres horas antes del partido que se va a jugar mañana. Pero escuchamos mejor la palabra de los protagonistas. Sí, más de todo uno lo toma con tranquilidad y tratando de aportar cosas positivas para el grupo, sabiendo de que el fútbol tiene estas cosas, que son únicamente donde se jugarán los que entrarán al campo de juego, y pues hoy en día estar en un lugar donde es un privilegio poder estar en un club como River, más allá de que le toque jugar o no jugar a uno, y más allá de que tengamos la posibilidad de alternar, lo importante es que no se note y que siga la solidez del equipo. Bueno, contento en lo grupal primero porque se pudo ganar algo importante de la recopa, arrancar bien el torneo y la verdad que contento. Después en lo personal también, espero estar cumpliendo las expectativas del técnico, de mis compañeros, de la gente, así que bueno, contento también en lo personal. ¿Esa faceta de asistidor la tenía ya o se está dando ahora, por haber cambiado un poco el estilo de juego? Yo creo que la tenía más en Inferiores que en Primera en Huracán, por ahí en Huracán me tocaba otra parte del juego, pero bueno, en Inferiores asistía más porque el hecho de que jugar de enganche, así que nada, ahora por suerte tuve la posibilidad de dar dos pases y golas en el partido. Gracias.